Y Arena nos va a explicar un poco quién es esta persona. ¿Quién es? No, 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 no. Vale. Ajá. Estamos míos. Ok. ¿Quién es esa? ¿Quién es esta? No, 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 no. ¿La de más arriba? ¿Qué está haciendo? ¿Este? Ajá. Estamos míos también. Y este está... El pieto. ¿Y qué está viendo? ¡Está desnudo! ¡Está desnudo! ¡Qué sinvergüenza! ¿Qué está desnudo? ¿Por qué está desnudo? ¡Qué loco! ¡Es de papi! ¡Es de papi! No pasas. No pasas... Todo lo eres. Estás muy loco, papi. ¿Tu patalones? y la putadora de papi para para enviar tirate botos Vamos a decir algo a la cámara Tiene que echar un cuento Está grabando, ¿ok? Tiene que echar un cuento Echa el cuento que está aquí grabando Un gato ¿Te echa un cuento? No, 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 no ¿Por qué tienes esos bigotes rojos? Porque sí Ah, sí Tengo un gato Eres un gato Este juego hicieron Este juego Daniel, ¿tú tienes un... Este... Un lector ¿Un lector de tarjeta? Sí ¿Dónde? En elatorio, vamos Ya lo encontré ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? ¿Adónde está el gato? ¿De dónde está? Hola, dale ¿i despesó? ¿De dónde está el gato? ¿Escén ¿De dónde está? ¿Xen ¿Xen ¿Qué? ¿Quieres meterte? ¿Te pido? ¿Quieres meterte? ¿Quieres meterte? ¿Quieres meterte? No, no, no. Estoy haciendo una cosa, Elena. ¿Pero qué...? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás grabando? ¿De que estás grabando? ¿Qué estás grabando? ¿Quieres grabar, papi? Ven acá Mete la mano por aquí Y con la otra Y nunca saques esta mano de aquí, ¿ok? Nunca, porque se te cae la cámara Y esta cámara aquí Y con esto Así Miras así Miras por ahí Y buscas a papi ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando mis pies? Grabame mi cara Mi cara Mi cara Por ahí graba, mami Graba lo que quieras Graba lo que quieras, arena ¿Ok? Ok Pero con mucho cuidado, acuérdate ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te llama, arena? ¿Qué te llama, mami? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? Hola, la papá Hola, hola, arena Hola ¿Qué haces? Mira, ahora haces cine, ¿tú? ¿Estás haciendo una peli? ¿Estás haciendo una peli? Una peli de el papá y la mamá de Arena, ¿verdad? ¿De qué es tu peli? De mamá y de Arena, todo este. Todo el hermano. Todo el hermano. ¿Llamas no? Mira cómo la apagamos ahí, dale a ese botón.